Que orgullo ser calentano, que dicha y tan grande Ser de la tierra caliente, donde Dios me vio nacer Y aunque en del lejos le canto, porque sé que volveré Junto a mis padres queridos, y al amor que haya dejé Si bien recuerdo que el día, cuando la conquisté Se agachaba y me decía, que mentira dice usted Y yo como buen calentano, así le contesté Si quiere, vidita mía, contigo me casaré Ay que rechulos recuerdos, son los que traigo en mi mente Y con orgullo les digo, que son de tierra caliente San Miguel de Comatlán, donde volveré a pasear Por tus calles y tus bares, extraño yo más y más Que lindas tú a tu gente, que siempre brinda amistad Porque mi gente sincera, es pura carta cabal San Miguel de Comatlán, donde volveré a pasear Por tus calles y tus bares, extraño yo más y más Que lindas tú a tu gente, que siempre brinda amistad Porque mi gente sincera, es pura carta cabal No olvides los demás pueblos, donde pasé por igual La colonia Podemos, que recuerdos tengo de allá Hermosa nube del sol, hazle a mi consentida Como recuerda aquel tiempo, cuando tu escuela asistía Que lindas tú a tu gente, no te lo voy a negar Por eso a Dios yo le pido, que un día pueda regresar Hermosa nube del sol, hazle a mi consentida Como recuerda aquel tiempo, cuando tu escuela asistía Que lindas tú a tu gente, no te lo voy a negar Por eso a Dios yo le pido, que un día pueda regresar Cantando ya me despido, de estas tierras lejanas De mi pueblito querido, que traigo dentro de mi alma Cantando ya me despido, de estas tierras lejanas De mi pueblito querido, que traigo dentro de mi alma Nunca los he olvidado, nunca los olvidaré Porque ya tengo la fe, ya me he estado, volveré Nunca los he olvidado, nunca los olvidaré Porque ya tengo la fe, ya me he estado, volveré Ya me he estado, volveré Música 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 Música